Destacar y saludar la iniciativa de la Municipalidad de Bariloche. El INDEC, desde su programa de estadísticas locales, impulsa, incentiva y apoya el desarrollo de este tipo de experiencias. Bariloche nos da una gratísima sorpresa porque se pone a la vanguardia del sistema de estadísticas locales con este nuevo sistema que ha formulado. Y además queremos también destacar los procesos de articulación entre la Nación, entre la provincia, los municipios y la universidad. Que cuatro actores centrales para la vida institucional del país hayan podido trabajar en conjunto para lograr este resultado, creo que debe ser tomado como un ejemplo de cómo tenemos que trabajar en nuestro país. Así que simplemente desde el INDEC felicitar a la Municipalidad de Bariloche, a la gente que ha trabajado en este proyecto y señalar que realmente estamos muy contentos y muy satisfechos con el resultado obtenido. Vamos a presentar junto al Intendente y después de un trabajo sostenido en el tiempo el proyecto de ordenanza que crea el sistema estadístico local para poder así institucionalizar los procesos de optimización de toma de recursos. Y no solo por ahí que quisiera resaltar, establecer algún tipo de criterios de que todos los datos que llevamos adelante y que son, digamos, puestos a consideración para las vecinas y los vecinos de la ciudad para ser utilizados, para conocer mejor nuestra ciudad y también que tenga que ver con cuestiones económicas, turísticas y también educativas o académicas. Muchos recursos y análisis de datos provienen en su mayoría de un análisis interno de todos los datos que el municipio tiene y que así podemos brindar a toda la comunidad de Bariloche para diferentes utilidades. Este proyecto de ordenanza que hemos trabajado con todo el área, que ya viene trabajando hace tiempo también con el INDEC, con provincia y con el Intendente Municipal, recién hemos firmado para girar al Consejo Deliberante para su tratamiento, pretende institucionalizar este sistema estadístico que generará también algunos criterios dentro de su oficina que debe perdurar en el tiempo criterios base al interior del municipio para ir recopilando datos que nos sirvan para diseñar implementar políticas públicas de Estado y que esta política no sea una política de un gobierno determinado sino una política del Estado Municipal que trascienda. Así que básicamente esos son los lineamientos generales del proyecto de ordenanza.